¿Qué pasa por tu cabeza cuando recuerdas aquel momento de esta entrega de ser el mejor empleado de Walmart? Bueno, indudablemente una satisfacción muy grande y un orgullo representar a una empresa como Bodega Horrera y también un orgullo representar a México porque solo ha habido un latino al que le han entregado ese premio, entonces es un verdadero orgullo. Pero también un peso de responsabilidad porque así como lo estás comentando, el que te reconozca no es un trabajo individual, yo sigo pensando que es un trabajo que hay de muchísimos años pero probablemente de muchísima más gente. ¿Qué pasa por mi cabeza? El recordar en ese momento es que es un momento inolvidable que te llena de orgullo y de miedo. Para mí fue una sorpresa el encontrarme, hay junta de shareholders cada año y en algunos años yo ya había asistido a esa junta, pero el que llegues a un evento y que sorpresivamente se empiece a hablar de José Luis Torres, que es la trayectoria de los años que ha estado trabajando, del número de tiendas que ha estado abriendo de boca de los hijos de Sam Walton y que te inviten a pasar al escenario con más de 20 mil asociados y que se escuche un aplauso muy fuerte y porras de México y en la parte trasera mi familia, pues indudablemente te rompe el corazón, te rompe para mí fue muy emotivo y me parece que es algo inolvidable y es algo de mucho peso y de mucha responsabilidad también. ¿Cambió este evento, este hecho? ¿Cambió en algo tu vida? ¿Cómo cambió tu vida a partir de eso? Yo creo que sí cambió y cambia porque te vuelves imagen y a lo mejor es una parte egoísta de mi parte, pero sí te vuelves imagen porque ya eres referencia y al ser referencia la gente lo menciona y al mencionártelo, pues tú tienes ese peso y ese peso es de responsabilidad y ese peso es de mucho orgullo, pero ya han pasado cinco años y algunos meses y pues todavía para mí sigue siendo algo que es reciente y es muy fuerte. Lo que he comentado en algunas pláticas es que yo entré a esta empresa engañado y digo engañado porque yo quería a los 16 años manejar un auto y a los 16 años aprendí a manejar y tuve mi primer permiso para manejar un auto y en ese tiempo pues yo le decía a mi papá que quería manejar y que quería tener un auto y me dijo ¿por qué no entras a trabajar? Empieza a trabajar y juntas algo y después yo te ayudo. La realidad es que ahí está el engaño porque no me ayudó y se lo agradezco muchísimo. Terminé comprando yo el auto y al comprar el auto poco a poco uno se va alimentando de los logros y dentro de esos logros de lo que puede costar el tener algo propio y algo personal que sea tuyo y te da una gran satisfacción. Entonces cuando yo empecé a trabajar, sí entré a trabajar con la idea de juntar para comprar un auto, logré comprar el auto y ya era mi auto. Creo que esa parte era importante. Pero por otro lado también creo que me identifiqué con la empresa, con algo que probablemente yo no tenía pensado trabajar o desarrollarme. Yo me fui identificando poco a poco y me fui metiendo dentro de la empresa. Déjame platicarte un poquito cómo entré mi carrera. Efectivamente yo entré como empacador, como empacador que hoy se conocen como Cerillos. Entré contratado por el grupo Cifra en aquel tiempo, pero yo también aspiraba a seguir desarrollándome dentro del mismo puesto. Y yo veía que de entrada los cajeros ganaban más. Entonces el cajero ganaba un poquito más porque manejaba dinero y al manejar dinero y al tener incentivos, pues ganaba un poco más. Entonces pedí mi primera oportunidad para ser cajero. Y para ser cajero, recuerdo que en aquel tiempo, al no tener los 18 años, no me podía ser responsable de los faltantes que tenía en la caja. Y entonces yo fui con mi papá nuevamente y le dije que si me podía hacer una carta en donde él se hiciera responsable si yo tuviera faltantes. Pero que le garantizaba que no iba a tener faltantes. Y era con la idea de ganar un poco más, pero también con la idea de ayudar al mismo tiempo en la parte económica de la casa. Porque también en primer lugar, aparte de obtener el incentivo, daban una despensa. Entonces era el ganar más y era el luchar por una despensa. Y me hicieron cajero. Me hicieron cajero a los 7 meses más o menos de que yo entraba. Era menor de edad. Pero con una carta donde mi padre se hacía responsable. ¿Tenías 16, 17 años? Tenía 16, entrados ya cercanos a los 17. Mi padre se hacía responsable. Me imagino que esa carta la conservaba el jefe de cajas como un salvoconducto, porque si algo pudiera pasar. Pero desde ahí creo que empezaron una parte de logros personales. Fui el cajero del mes durante muchísimo tiempo. Y ganaba constantemente el primer lugar. Entonces, de ahí... Perdón. ¿Por qué ese sobresalir sobre los demás? ¿Había alguna característica en particular que te hacía sobresalir sobre los demás, José Luis? Pues yo creo que no. Yo creo que el que te mantengas a gusto en lo que estás haciendo, te mantiene con un entusiasmo interno. Y me gustaba lo que estaba haciendo, pero sí me gusta sobresalir. Y esa parte me ayudaba muchísimo a querer ser el cajero del mes. De hecho, hubo un mes en donde yo ocupé el tercer lugar. Y sentí que no estaba dando el todo. Y al siguiente mes me propuse volver a ocupar el primer lugar. Y una anécdota que recuerdo es que durante un mes completo, que era la forma de medir, mi faltante no sumó un peso. Un peso de aquel tiempo. Entonces, prácticamente salí en ceros muchísimo tiempo. Lo hacía despacio, pero lo hacía bien. Creo que era una característica que existía en aquel tiempo. Ahora, obviamente vinieron, después de este inicio, vinieron una serie de pasos seguramente muy acelerados, porque entre ser cajero y ser vicepresidente senior, pues seguramente hay una escalera muy larga que recorrer, José Luis. Entonces, prácticamente diría que cada año tú tenías una posición nueva. Pues en algunos duré un poquito más. En algunos duré un poquito más, pero sí hubo una transición rápida en el momento en que yo era cajero. Pero esa transición me hizo, en ese tiempo también me casé y yo pedí una oportunidad para hacer tiempo completo, porque fue tiempo parcial. Entonces, para hacer tiempo completo, pedí una oportunidad en el departamento de personal y en la tienda de Lomas, que hoy es, o se conoció en algún tiempo como el Gran Bazar, en la tienda de Lomas fui auxiliar de personal. Y al ser auxiliar de personal, poco a poco te vas metiendo y te vas involucrando. No me di cuenta de en qué consistía el trabajo. Y consistía en dar de alta asociados, contratar y llenar una plantilla. Pero creo que me familiaricé tan rápido que al año yo ya era jefe de personal de una tienda que está en la salida a Querétaro, que es la tienda de autopista Querétaro. Y ya llegué como jefe de personal. Igual, creo que cuando llegué como jefe de personal, yo traía ya la idea de desarrollarme dentro de la empresa. Y cuando me mandaron a hacer el examen, porque antes hacían muchos exámenes también, me mandaron a hacer el examen para ver si aprobaba y ser trainee de gerencia. Recuerdo que en el área de personal me tocó participar en una mesa grande, en una mesa donde había, si no mal recuerdo, más de 15 personas haciendo el mismo examen, pasando por una serie de entrevistas. Y a los 15 días me llamó el gerente de la tienda de autopista Querétaro. Y me dijo, textualmente, que es algo que recuerdo muy bien, que me dijo, de las 17 personas que participaron en el examen, solo uno pasó. Y yo sentí como que se me lava la sangre, porque dije, se me hace que esta no es mi oportunidad. Pero me dijo, el único que pasó fuiste tú. Y entonces, cuando me dijo fuiste tú, yo sentí en ese momento que iba a tener una carrera ascendente, que iba a seguir creciendo. Y me dijeron, te vamos a nombrar trainee, trainee de gerencia. Y yo dije, bueno, pues esta es mi oportunidad. Yo conocí a la tienda, conocí a la gente. Me dijo, te vamos a dar una oportunidad, pero no es esta tienda, es la tienda de Plaza Aragón. Y entonces, me fui a Plaza Aragón, que en aquel tiempo se llamaba Bons. Ya como responsable. Me fui en una parte de entrenamiento a cubrir una incapacidad de un subgerente. Y entonces, entre el entrenamiento y ser subgerente, pues fui de los afortunados que tuvo menos entrenamiento para entrar en responsabilidad. Directa, de aproximadamente dos meses que duró la incapacidad. Y me hicieron subgerente. Y me quedé como subgerente en la tienda de Plaza Aragón. ¿Qué estudiaste, José Luis? Mira, en el tiempo en donde estuve parcial, estuve estudiando entre la parte de la prepa. Y me metí a estudiar ingeniería electrónica. Algo que no he ejercido. ¿En dónde estudiaste la carrera? En la Universidad Metropolitana. Universidad Metropolitana, en la UAM. Sí, entonces, ahí estuve estudiando. Es una carrera que no ejerzo, que nunca he ejercido. Siempre he estado en la parte de tiendas. ¿Y tuviste alguna preparación adicional a la parte de la carrera de ingeniería? ¿Alguna preparación académica adicional? Yo creo que mucha fue teoría, mucha de la parte que estuve. Igual con los cursos que existían antes, diplomados en dirección, manejo de gente, etc. Pero básicamente los que estaban dentro de la actividad. También tuve un diplomado en la Panamericana. Estuve en el ITAM también, en un diplomado. Y pues todo eso te va complementando, ¿no? O sea, todo eso te va ayudando y te va abriendo un panorama. En el IPADE, en la parte de alta dirección, pues indudablemente los que conocen el IPADE es un estudio del caso. Y dentro del estudio del caso sabes que tienes gente preparada con diferente visión. y a final de cuentas llegamos más o menos a lo mismo. Entonces, eso creo que me ayudó muchísimo. Yo creo que cuando a veces decimos que hay que nadar contra la corriente, no es contra todo. El nadar contra la corriente, yo lo veo como algún tope que tienes que brincar. Y sí, en algunas ocasiones, por ejemplo, lo que acabo de comentar, de estar en Autopista Querétaro, en una salida, kilómetro 41, la salida Querétaro, me fui al otro lado, a la salida Texcoco, ¿no? Entonces, probablemente muchísima de la gente hubiera pensado que era un castigo el cambiarte de distancia, ¿no? Y yo no lo veo así. Después también tuve otras relacionadas en donde me tocó estar en una tienda cómoda, cerca de casa, que fue una tienda de Cuauhtémoc, que hoy ya no se encuentra, porque se cerró y construyeron edificios. Pero de ahí también me fui como gerente a la primer tienda de Nezahualcóyotl, que es la tienda de Chimalhuacán. Entonces, para muchos puede ser eso, contracorriente, el que te mueva a una tienda que no es tan cómoda, a una tienda que tiene retos, o a un lugar en donde tienes que sacar lo mejor de ti para dar los mejores resultados. ¿Cuál es la mayor dificultad? Yo sé que hubo muchas, pero ¿cuál es la mayor dificultad a la que te enfrentaste en estos 41 años? ¿Para llegar a donde estás? Yo, si lo quisiera dramatizar para poner a lo mejor una mayor dificultad, algo de lo que sí me enfrenté es que en alguna ocasión me ofrecieron un cambio de residencia, un cambio de residencia para llegar a ser distrital en Guadalajara. Yo era gerente, y si no tienes un balance entre la parte familiar y la parte laboral, me parece que eso no es algo bueno. Y decidí no irme, y decidí no irme no pensando en que ya iba a ser siempre gerente, sino que no era el momento, y que tampoco tendría caso el probablemente sacrificar la parte familiar por aspirar a un puesto. Lo que sí creo es que los puestos van a llegar, y los puestos van a llegar en la medida que uno siga trabajando y siga luchando por hacerlo. Fue una decisión difícil, una decisión difícil de donde en aquel tiempo hay pocas oportunidades, pocos subdirectores, y cuando llega alguien y te lo ofrece, y tú haces la suma, y dices, no es mi momento. ¿Te costó decir que no? No me costó decir que no. ¿En términos laborales? En términos laborales tampoco me costó decir que no, pero inconscientemente si dices, oye, no me hubiera tomado la decisión, y a lo mejor es un reto, y a lo mejor es un reto al que le di la vuelta. Puede ser un reto al que le di la vuelta, pero yo sabía que iba a llegar a ser subdirectores. ¿Crees que? Es que me llama la atención este balance del que hablas, entre familia y aspecto laboral. No parece ser un tema de moda hoy, sobre todo entre los ejecutivos y los altos ejecutivos, porque la tasa de divorcios es muy alta. Pero me llama la atención que tú lo pongas sobre la mesa, y parece ser que fue un lema de vida, o que es un lema de vida contigo. ¿Hasta dónde se puede realmente una organización de este tamaño? ¿Se puede mantener el balance entre familia y trabajo? Cuando la empresa te demanda muchísimo. Yo creo que sí se puede, y no solamente en esta empresa, yo creo que en muchas empresas se puede, cuando haces perfectamente un balance de tiempo. O sea, 41 años de trabajo, tiene que tener algo de tiempo familiar, y tiene que tener algo de tiempo social, y tiene que tener algo de tiempo de diversión. Si no, creo que una parte que yo comentaba, es que no puedes trabajar para vivir, o vivir para trabajar. Tienes que separar esa parte. Y yo sí creo en esa parte de balance. Y no me costó trabajo. Y yo creo que lo tengo bien estructurado y bien balanceado. Por lo menos eso es lo que siento. Me parece que es un punto fundamental, porque pareciera ser hoy, que si no le dedicas las 24 horas de tu día al trabajo, pareciera ser que no puedes alcanzar posiciones importantes en el sector privado o en el sector público. ¿Cómo sintetizas tu filosofía de trabajo? Si tuvieras que ponerlo en una frase, quizás haciendo a un lado todas las frases que estoy viendo alrededor de la empresa, pero la tuya, ¿cómo la sintetizas? La mía, yo, una de mis filosofías es no te importe quién se lleve los aplausos si quieres tener éxito. Para mí eso es importante. Si mientras tú sigas haciendo tu trabajo correcto y lo sigas haciendo bien, siempre va a haber alguien que te esté viendo. Y creo que esa para mí es una filosofía de trabajo. No me importa quién se lleve los aplausos, porque sé que seguramente lo que estoy haciendo también le va a dar éxito a otras personas y también le va a dar éxito a mí. Eres un líder en una organización de 230 mil asociados, sin duda. Y eres alguien a quien los demás ven. Quieren ser como José Luis. ¿Qué es el liderazgo para José Luis? Hacer lo correcto. Hacer lo correcto porque siempre tienes los ojos de alguien viendo. Pero también soltarte porque tú no lo sabes todo. Permitirte que los demás te sugieran. Yo tuve mucho apoyo de muchísima gente que me ayudó a corregir probablemente lo que estaba haciendo mal, pero también la apertura de escucharlos. Y la apertura de escucharlos con esa parte de humildad de decir que tienen razón y también rebatir cuando no hay razón. A eso yo hablo de claridad. Y dentro de esa claridad yo creo que cuando eres auténtico, cuando tienes el apoyo de la gente, cuando tienes una gran empresa como esta, eso puede ser que sea liderazgo. México no es un país en donde la meritocracia, digamos, los méritos de las personas, le permitan ascender en las posiciones, tanto del sector privado como del sector público. ¿Por qué crees que esta cultura de la meritocracia no está permeada en nuestras estructuras organizacionales en el país? En muchos creo que lo que puede pasar es que se premia más la disposición que la capacidad. Cuando tienes a alguien en donde te sientes cómodo, pues es cómodo trabajar, pero eso no te va a permitir desarrollarte porque lo que creo que tiene que haber es un complemento de la capacidad. Y la capacidad te puede ayudar. Júntate con alguien que sepa un poco más que tú y seguramente te va a hacer crecer también. Seguramente has visto muchos cambios en estos años, José Luis, en estas cuatro décadas y podrás proyectar este negocio hacia el futuro. Tú te jubilas en marzo de 2016. ¿Cuál es el futuro de este negocio, del negocio del retail, a lo que tú te has dedicado tantos años? ¿Cómo estás vislumbrando el futuro de este negocio para las próximas décadas? Si tuvieras que proyectar este negocio hacia el futuro, ¿cómo lo proyectarías? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que va a haber... Hay un cambio en la forma de comprar y probablemente el espacio físico vaya perdiendo un poco relevancia, igual por la mezcla de compra y de artículos. A lo mejor probablemente la parte de e-commerce se vuelva relevante. Sin embargo, la parte física yo creo que todavía va a durar muchísimo tiempo y a la gente le gusta tocar el producto, le gusta saber lo que está comprando. Sí va a haber algunas cosas que puedan ir cambiando en el tiempo para facilitar la forma de comprar, pero también creo que no se puede perder la parte de tacto y la parte de tacto de conocer lo que estás comprando y de decidir en el momento. Yo todavía creo que el autoservicio, la mayoría de los artículos se venden por impulso. ¿Por impulso? Por impulso. Vas con el objetivo de comprar algo y todavía puedes encontrar algo mejor, que pueda satisfacer tus necesidades y algo de impulso se va a comprar. Entonces, creo que va a seguir creciendo todavía. Creo que todavía faltan algunas décadas para que el espacio físico siga creciendo. Este mercado del retail es un mercado altamente competido. Yo diría que es uno de los mercados más competidos que tenemos en México. ¿Dónde están los límites? ¿Cuándo tocamos los límites de un mercado tan competido, en donde los márgenes obviamente se hacen cada vez más pequeños y en donde hay que apretar hacia abajo, hacia los proveedores y hay que hacer más eficientes los procesos, las logísticas, etcétera? ¿Pero dónde están los límites? ¿Hasta dónde podemos llegar en esta cuestión de hacer mucho más eficiente el proceso para ganar al competidor? Yo creo que está en la propuesta de valor. O sea, la propuesta de valor que quieras ofrecerle a cada uno de los clientes está en cada uno de los conceptos. Y probablemente todos hablemos de precio, pero hay que hablar del precio que el cliente puede desembolsar, no el precio que nosotros queremos vender. Y me parece que ahí es en donde está el límite. El que mejor opere y el que tenga los mejores o los más bajos costos de operación seguramente va a crecer mucho más. Entonces, la pirámide poblacional en México es más grande en los niveles socioeconómicos más comprimidos. Entonces, el que tenga la mejor propuesta de valor creo que va a seguir creciendo. Walmart es una empresa que está en la mira de todo mundo porque es la empresa más grande del mundo en lo que hace y es natural que así sea. ¿Cómo viviste? ¿Cómo te impactó este episodio de escándalo? Hablo sobre la corrupción, sobre la corrupción o sobre la presunta corrupción, debo decirlo bien, que vivía el grupo y la bodega concretamente en 2012 cuando el New York Times destapó este caso de presuntos sobornos en México. ¿Cómo vivió José Luis ese momento, esa etapa, más allá de lo que vivió el grupo? Bueno, hay como que un cruce de sentimientos. Primero, a nadie de nosotros nos gusta que te dañe tu imagen y para mí la imagen de Walmart es mi imagen. Entonces, lo vives porque estás seguro de lo que no pasó. Y eso es a lo mejor la parte más difícil. Que escuchas, que se habla de algo que seguramente no ha pasado. O sea, si vemos ahorita no ha pasado. Pero también te refuerza. Y dentro de esa parte de refuerzo, algo que ha hecho muy bien yo siento que es Walmart es reforzar los procesos y los procedimientos para que no se dude de lo que estamos haciendo. Pero si una de mis filosofías es hacer lo correcto, es también porque creo que en Walmart de México hacemos lo correcto. Y yo estoy seguro que estamos haciendo lo correcto. Fueron días estresantes, supongo. Sí, sí, días estresantes. Y alguien te pregunta, oye, ¿qué pasa? Y proveedores, gente, todo el mundo, oye, ¿qué pasa en tu empresa? Y eso es difícil que te lo diga. ¿No surgen este tipo de presunciones a raíz de la tremenda competencia que hay en el mercado y de las, digamos, de las metas que hay que alcanzar cada año que se ponen en el corporativo y que, bueno, te empujan a tratar de alcanzar las metas, a veces nadando contracorriente del establishment? Sí, yo creo que una ventaja es que se mantuvo el ritmo. Independientemente de todo lo que se comentara, seguimos creciendo, seguimos abriendo tiendas, seguimos abriendo fuentes de trabajo, seguimos vendiendo un poquito más a tiendas iguales y seguimos apoyando más a pequeñas comunidades. Entonces, creo que la empresa sigue. El formato bodega, quizá la gente no lo sepa mucho, pero el formato bodega, en sus diferentes formatos que tiene dentro de la bodega obrera, es el formato más exitoso del grupo. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, pero cuando veo las cifras, José Luis, de ventas, por ejemplo, de crecimiento de ventas de tiendas nuevas en los últimos cinco años, pues tienen niveles de crecimiento por arriba del promedio del grupo y por arriba del propio Walmart. Y para mí es un indicador de que es un negocio que crece mucho más rápido que los demás negocios del grupo. No sé si estoy en lo cierto. Ya, como cuando uno es responsable del proyecto lo apapacha y lo quiere y lo dice, pero yo creo que todos en general probablemente tengan más puestos los ojos en bodega por el tamaño que represente y por la participación. Pero también cuando hay otros formatos también están creciendo y estamos creciendo más o menos a la misma velocidad porque creo que todos nuestros formatos se complementan. Atendemos un nivel socioeconómico totalmente diferente y se complementan. Entonces, afortunadamente, y el año pasado, nos fue muy bien. Y nos fue muy bien a todos. Y esto lo hiciste tú en buena medida. Yo sé que es un equipo, pero lo hiciste tú por lo menos en los últimos 15 años. José Luis, ¿cómo se hace esto? Además del trabajo, ¿cómo se hace esto? Además del entusiasmo, evidentemente. Yo creo que es una empresa que un día va a ser grande, por lo que me acabas de decir. Yo creo que bien focalizado. Bien focalizado y atendiendo mercados diferentes. En esos 15 años me ha tocado participar en la creación de nuevos formatos. El de mi bodega que te comentaba hace un momento que atiende pequeñas ciudades. El de un formato pequeño que es Bodega Horrera Express, que está en las grandes ciudades pero que complementa la compra de la despensa. Y me ha tocado participar en eso. Creo que parte del éxito y del crecimiento es sí empezar a encontrar los nichos de negocio a donde puedes entrar. Sin desvirtuar tanto el formato. Siendo la campeona de los precios. De los precios. En marzo te jubilas, vosotros. ¿Tienes qué edad? 57 años. 57 años, de los cuales 41 estuviste aquí en la empresa. ¿Qué vas a hacer después? ¿Sabes? ¿Tienes planes para qué vas a hacer después de marzo? Alguien me decía que probablemente necesito desintoxicarme un tiempo después de 41 años. Yo sí creo que va a haber un tiempo de relajamiento. Un tiempo, no de desintoxicación como me lo dijeron, pero sí un tiempo de relajamiento. Y indudablemente me gustaría empezar a transmitir lo que he vivido en esos 41 años. Desde otro punto de vista. Desde alguien que ya está fuera de la empresa y que puede compartir experiencia de vida que para mí me ha llenado de satisfacción. Entonces, vendrán conferencias, quizá dar clases. No soy experto, pero voy a intentarlo. Y una última cosa que creo que realmente tu experiencia es muy, muy valiosa. Y todo lo que has vivido durante esas cuatro décadas. Si fueras político, si fueras político, que no lo eres, pero si fueras político en esta suposición, en este campo hipotético, ¿qué harías para lograr objetivos concretos? Como lo que has logrado en un negocio de este tamaño, en Bodega Horrera. Porque pareciera ser que en el mundo de la política se habla mucho y se alcanza poco. Pero pareciera ser que en este mundo de la política es muy importante hablar mucho, aunque no se alcance gran cosa. Y en el mundo de los negocios, donde tú te has movido, es mucho más importante hablar menos y alcanzar objetivos. Si fueras político, ¿qué harías para lograr mucho? Bueno, es una pregunta difícil, porque en realidad no lo soy, pero voy a opinar como ciudadano. Yo creo que cuando alguien tiene un enfoque claro de a dónde quiere llegar, entre más seguro estés, más rápido avanzas. Y si una de las filosofías de Walmart es mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, toca un mayor número de ciudadanos, mejorando su calidad de vida vía precios, como es el negocio de Bodega, y acercándole el producto a poblaciones en donde probablemente cueste trabajo llegar. ¿Satisfacción de necesidades? Una satisfacción de necesidades y entendiendo un poco cuáles son las necesidades. Hay que estar cerca de la gente. Y quiero terminar con esto, los jóvenes que te están viendo ahora querrán ser como tú. Y seguramente muchos de los que están aquí, en este lugar, aquí en el corporativo de Walmart, querrán ser como tú. ¿Qué hay que decirles a ellos para hacer una carrera tan exitosa como la que tú has tenido? Y seguramente que te vas de la compañía con una gran satisfacción. ¿Cuál es la palabra clave? Yo sé que esas son las preguntas difíciles de responder. ¿Cuál es la palabra clave para un muchacho, para un joven, o para un asociado como los que están aquí, para ser tan exitoso como fue José Luis, viniendo desde ser cerillo hasta llegando a ser vicepresidente? Parece que la palabra clave es no pierdas el gusto por lo que estás haciendo. Si tú no pierdes el gusto por lo que estás haciendo, seguramente lo vas a hacer bien. Y lo vas a hacer mejor cada día. Pasión. Pasión. Y gusto. 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 Que te guste hacer lo que estás haciendo. Pues te agradezco muchísimo. Es un privilegio estar platicando contigo ahora y que nos recibas aquí en tus oficinas. Y realmente admiro el trabajo que has hecho durante todo este tiempo. Y creo que necesitamos muchos más José Luises en nuestro país para que el país dé el paso que necesitaba. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Gracias.